Ahora vamos a explicar la pantalla de la Giraffe. Tiene dos modos. Ahora mismo estamos en el modo descanso y luego vamos a tener un modo activo. ¿Qué es lo fundamental? Que vemos una pantalla grande de 10,4 pulgadas, totalmente táctil, se maneja como si fuera un iPad. Y vamos a ver los parámetros en grande. Aquellos parámetros que son muy importantes los vamos a ver en grande. Es decir, si tuviéramos la temperatura a la que yo he programado la incubadora, a 33 grados, ahora mismo es la temperatura que tenemos en el aire, 32,9, y si yo tuviera aquí puesto la temperatura para un bebé, pues tendríamos la temperatura del bebé. Voy a simularme conmigo la temperatura. Eso se pone en marcha cuando supera los 30 grados. Entonces, la temperatura, que es lo real, se va a ver siempre mucho más grande. Y lo más importante, más grande que lo demás. Es decir, la temperatura del bebé es lo más importante. Por lo tanto, se va a ver en cantidad grande. Todo lo programado va a estar ahí también, pero en más chiquitín. Y luego, ¿qué observamos? Pues vemos el fondo de pantalla. El fondo de pantalla es un fondo que intenta desmedicalizar el entorno. Es decir, cuando los padres vienen y ya suficientemente asustados están de ver a su niño tan prematuro, pues vamos a ver que la casita donde va a crecer el niño sea un entorno de niños. Por lo tanto, tenemos varios fondos de pantalla, por supuesto, siempre simulando giraf y naturaleza. La sabana, el río, la luna. Que cada día podemos cambiarlo para ver un poco de diferentes evoluciones del niño. Ahora, esta sería la pantalla de descanso, que es la que tendrían los padres. Está totalmente bloqueada. Y si yo paso la mano, no pasa absolutamente nada. No se me borran los parámetros. Está diseñada para que podamos lavarla con un trapo y el desinfectante. Ningún problema. Ahora, si yo quiero empezar a trabajar con la pantalla, ¿qué tengo que hacer? Me pongo en el centro, presiono dos veces, tres segundos y abre. Y ahora, esta sería la pantalla de trabajo. ¿Cómo nos encontramos? El diseño. El diseño está hecho en función de un estudio que se ha hecho con factores humanos. Es decir, esos factores humanos lo que nos indican es cómo nosotros pensamos o cómo actuamos frente a los equipos. Y el diseño está basado en cómo leemos nosotros, cómo buscamos por internet. Entonces, te dicen que la forma que tenemos los humanos de buscar por internet es en forma de F. Primero leemos en horizontal lo que estamos viendo. Si no lo encontramos, nos vamos en vertical a ver si encontramos una palabra clave. Y cuando llegas a un sitio que hay una palabra clave, vuelves a leer en horizontal. Por lo tanto, siempre tiene que estar en forma de F. Los parámetros más importantes, que es la temperatura, los tenemos en la parte superior. Aquí tenemos algunas funcionalidades de la incubadora. Y aquí tenemos las ayudas a la toma de decisiones. Vamos a empezar por la de arriba. Las temperaturas. La temperatura la vamos a ver en pequeñito. Lo que yo programo, 33 grados. Si yo presiono, puedo ponerme 33 con 1, imagínate. Y al lado vamos a ver lo real que tiene la incubadora. Cuando ya pasa un tiempo, se va a volver más chiquitín. Ya en el momento en que está en periodo de descanso, se nos pone en chiquitín. Y nos está diciendo que la incubadora está a 33 grados. Hemos conectado una sonda de temperatura. Y que me la he puesto yo. Y esta sonda me está diciendo que el bebé está a 31,6 grados. Entonces, esta actuaría ahora mismo como un termómetro. Tenemos dos posibles formas de funcionar con la Giraffe. Una es de forma manual y otra es de forma cervocontrolada o modo bebé. Ahora mismo estamos de forma manual. Yo le digo que la temperatura del aire, quiero que sea 33,1 y esta mismo a 33. Y esta está funcionando como un termómetro del niño. Pero ahora le voy a decir que no. Que quiero que cuando el niño esté estable, y solo se puede poner cuando vaya a estar como mínimo una hora estable. Es decir, que lleve una horita y que entonces en ese momento digas, venga, no le voy a mover, está dormidito, le voy a poner el servo de temperatura. Y el servo de temperatura va a funcionar correctamente si la temperatura a la que está el niño está entre más, menos, medio grado de diferencia con respecto a lo que quiera. Vamos a poner el modo cervocontrol. Entonces yo doy a la temperatura y ahora mismo estamos en modo aire y le voy a dar al bebé, modo cervo bebé. Y le fijo una temperatura. Quiero que el niño esté a 36,5 grados. ¿Qué me está diciendo? Bebé frío porque estoy muy bajito de temperatura con respecto a lo que le he dicho. Entonces una de las funciones que tiene Giraffe, que también es única, es que nosotros podemos eliminar las alarmas mediante un sistema de alarmas manos libres. No tenemos que presionar ningún botón, simplemente pasando la mano por delante. Yo diría que la mano como la reina, porque lo que tenemos aquí es un infrarrojo que nos emite un rayo y vuelve otra vez en el detector y apaga. Nosotros no hemos apagado definitivamente la alarma, la hemos silenciado. Si aún así continúa teniendo la causa que le está produciendo que el niño tenga la temperatura baja, al minuto vuelve a saltar la alarma. Entonces vamos a tener una alarma visual, una alarma auditiva y una alarma aquí de colores con un texto que nos va a indicar cuál es el problema. Si yo me pongo encima de temperatura de bebé baja y toco, me aparece el manual para que yo sepa qué es lo que tengo que hacer para quitar esa alarma. Me aparece todo el texto. Si yo lo doy al ASPA, manejo como un iPad, me desaparece el manual. Ahora mismo estamos trabajando en forma servocontrolada. Es el bebé el que está diciendo lo que necesita hacer la incubadora. Solo utilizar el servo cuando el niño esté estable más de una hora. Lleve una hora estable y vaya a estar a lo mejor otra horita sin moverse. En ese momento puedes utilizarlo y se te va a poner la temperatura adecuada a la temperatura del niño. La que requiere. Perfecto. Va a ser el niño el que va a manejar la incubadora. Bueno, ahora la voy a volver a poner en modo manual. Entonces vuelvo a presionar y voy al modo manual. ¿Y qué va a pasar? Va a desaparecer ahora mismo ya la alarma que tenía. Porque ahora le estoy diciendo ya que quiero que la temperatura del aire sea 33,1. Tiene 33,1 y mi niño está caliente ahora mismo. Esto es ya otra vez el termómetro. Una vez que hemos terminado con la parte de las temperaturas, tendría la pantalla de aire activa desactivada. Todo lo que yo activo se pone en color azul clarito y todo lo que esté desactivado se coloca otra vez en el color original. Y aquí tenemos el servo de humedad que como hemos dicho podría llegar hasta el 95%. ¿Vale? Podríamos ponerlo. Tenemos el servo de oxígeno que no le voy a dar porque lo primero que tendríamos que hacer siempre es calibrarlo, que os enseñaré dónde, y un cronómetro que nosotros podemos poner en marcha para, pues, contabilizar el tiempo que quiero estar haciendo cualquier procedimiento como una infusión, etc. ¿Vale? Cierro y apago. Bueno, una vez que hemos visto estas funcionalidades, ahora vamos a ir a ver la ayuda al diagnóstico. Y entonces vamos a pasar a la parte inferior.